Tu te vas Lucharás y lloraré, pero no vendrás Y aunque nada te importe, al marcharte tú sabrás Que después vivirán tus recuerdos en mis sueños y no podré vivir Y después en mi vida vacía la alegría no sentiré Junto a ti, otra vez ya sentía cada día y siempre fui feliz Y después voy a hacer una sombra de tu sombra tras de ti Y después sé que alguna vez puede entrar en mi vida la pasión por otro nuevo amor Pero sé que quizás podré entregar mis queridias, pero nunca la ilusión Que después vivirán tus recuerdos en mis sueños y no podré vivir Y después en mi vida vacía la alegría no sentiré Junto a ti, una dicha sentía cada día y siempre fui feliz Y después voy a hacer una sombra de tu sombra tras de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!